En varias oportunidades hemos hablado en este canal acerca de la importancia que tiene para nuestra vida y para nuestro futuro financiero contar con mentores, con personas que tienen lo que nosotros queremos tener, con personas que han recorrido el mismo camino que nosotros queremos recorrer, con personas que han logrado lo mismo que nosotros queremos lograr. En muchas oportunidades hemos hablado acerca de lo importante que es conectar con mentores, que es entablar amistad con este tipo de mentores, personas que tienen el fruto en el árbol, personas que tienen los resultados y que por lo tanto nos interesan que nos ofrezcan sus consejos, nos interesa que nos ofrezcan sus opiniones, nos interesa que nos contaminen con su sabiduría, nos interesa tenerlos cerca para subir nuestros estándares. Sin embargo, también muchas personas nos escriben para decirnos cosas como las siguientes, Angelo, en el lugar donde trabajo es muy difícil conectar con mentores, porque mi puesto es operativo o es mecánico o es de muy bajo nivel, o también en mi barrio es muy difícil conectar o conseguir mentores, porque mi barrio es muy pobre y lo único que se ven son malos ejemplos. También me dicen que en sus familias es difícil conseguir mentores o conectar con mentores, porque nadie en la familia ha prosperado o nadie en la familia ha logrado cosas importantes. En este sentido, yo debo decir lo siguiente. Yo tampoco tuve la oportunidad a una temprana edad de contar con mentores, de contar con el consejo de mentores, de contar con personas que teniendo los resultados me pudiesen decir por dónde me convenía ir, o cuál era el camino más corto hacia mis metas, o cuáles eran los objetivos que yo debería perseguir, o qué era lo que yo debía cambiar para prosperar. Yo tampoco tuve esa oportunidad porque yo también estuve en circunstancias similares. ¿Qué es lo que yo hacía? ¿Cuáles eran mis mentores antes de que conociese a mi primer mentor de carne y hueso? ¿Cuáles fueron mis mentores cuando yo era joven, cuando yo era adolescente y no tenía acceso a las personas a las que después sí tuve acceso? Lo que yo hacía era leer biografías. Sí es lo que acabas de escuchar. Mis mentores cuando yo era adolescente, cuando yo era joven y aún en este momento son las biografías. Yo leía biografías de todo tipo. Biografías de personajes militares, por ejemplo. Biografías de personajes políticos. Biografías de grandes emprendedores, de grandes empresarios o de grandes visionarios. Toda la vida he leído biografías, biografías de todo tipo, de todo tipo de personajes. ¿Cuál es la clave con las biografías? Que te permiten tener de hecho un mentor. Cuando leemos biografías no es extraño que conectemos con la historia que estemos leyendo. No es extraño que en las circunstancias que tuvieron que vivir determinados personajes de la política, del campo militar, del mundo empresarial, del emprendimiento o del liderazgo. No es extraño que muchas de las circunstancias que tuvieron que vivir esas personas en sus comienzos sean parecidos a lo que nosotros mismos hemos vivido o estamos viviendo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite conectar con ellos. Porque esto nos permite sentir, pensar que si él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Cuando nosotros leemos biografías nos estamos haciendo un bien incalculable. Le estamos haciendo un bien a nuestro futuro. Le estamos haciendo un bien a nuestra mente. Le estamos haciendo un bien, un inmenso bien a nuestra imaginación. Le estamos haciendo un bien, un inmenso bien al desarrollo de nuestro máximo potencial. Le estamos haciendo un bien a nuestro objetivo principal, que debe ser subir nuestros estándares y no convertirnos en víctimas de las circunstancias. A continuación te ofreceré cuáles son, desde mi punto de vista, las 10 mejores biografías. Serán algunas más, pero te diré cuáles son, desde mi punto de vista, las 10 mejores biografías que he tenido la oportunidad de leer. Las he leído no solamente una sola vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces y las que hagan falta hasta que mi mente las logre interiorizar. Hasta que mis hábitos logren repetir lo mismo que estas personas en su momento comenzaron a hacer. Hasta que aprenda lo que estas personas tienen por enseñarme. Hasta que comprenda cómo fue que ellos lograron. Cómo fue que ellos lograron todas sus hazañas. Cómo fue que ellos lograron salir de la pobreza. Cómo fue que ellos lograron triunfar. Cómo fue que ellos lograron ser líderes en la política, en el campo militar, en el empresarismo, en el emprendimiento o en el liderazgo. Hasta que yo no logro impregnarme completamente de su liderazgo, de sus mensajes, de los conceptos que explican. Y de todas las vivencias y de las anécdotas que ellos han vivido. Hasta que yo no me impregno de toda esa información, no dejo de leerlos. Así que te invito a continuar con las 10 mejores biografías que he leído en toda mi vida. La primera biografía que quiero comentar es la de alguien que creó su primera empresa cuando tenía 18 años. Esta persona al mismo tiempo fue despedido como un perro. Fue echado por la puerta de atrás de su propia empresa cuando tenía 30 años. Si todavía no sabes de quién estoy hablando, estoy hablando de Steve Jobs. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de él, de su compañía y de sus productos. Pero este libro, este libro te cuenta todos los detalles. Aquí está toda la maravilla de lo que fue Steve Jobs. De lo que fue su genialidad. De lo que fue la manera en la cual transformó el mundo. Lo transformó a través de su pensamiento, lo transformó a través de su liderazgo y lo transformó a través de sus productos. Cualquiera que desee ser emprendedor. Cualquiera que desee convertirse en un empresario. Cualquiera que tenga la intención de cambiar el mundo. Cualquier persona que quiera ser libre financieramente. Cualquier persona que quiera dejar huella con lo que sabe, con lo que habla y con lo que hace. Cualquiera de estas personas debería leerse la biografía de Steve Jobs. Este libro es largo. Este libro es denso. Pero es fácil de leer. Este libro, a pesar de lo largo que es, de lo ancho que es, me lo he leído aproximadamente 7 veces. Entonces, la primera biografía que te tengo que recomendar es la de Steve Jobs. ¡Es fantástica! La segunda biografía que quiero comentar es la de Albert Einstein. Albert Einstein, a pesar de ser el genio que todos conocemos, no pudo hablar hasta que tuvo 4 años. E incluso algunos de sus profesores llegaron a decir lo siguiente. Este niño no llegará demasiado lejos. La biografía de Albert Einstein está llena de anécdotas. Está llena de circunstancias que nos permiten ver que su trayectoria no fue fácil. Que su trayectoria no fue rápida. Que su despegue no fue como el de un cohete. Tuvo mucho trabajo. Tuvo mucha disciplina. Y tuvo mucha adquisición de conocimiento. Te invito a estudiar la biografía de Albert Einstein. No porque nos queramos convertir en científicos, sino porque quiero que entiendas y comprendas cómo un ser humano extraordinario tuvo que pasar por muchas de las situaciones que las personas comunes y corrientes, como tú o como yo, también tenemos que pasar. Así que para ser extraordinario no tenemos que nacer en cuna de oro o nuestros padres no tienen que ser empresarios o científicos. Lo único que necesitamos es lo que tuvo Albert Einstein. Disciplina, trabajo duro y paciencia. Lógicamente la mayoría de nosotros no tiene la inteligencia de Albert Einstein. Pero con disciplina, con trabajo duro y con paciencia sí que lograremos grandes cosas. La tercera biografía que quiero comentar es la de alguien que fue despedido de la editorial en la cual trabajaba por poca imaginación o por carecer de ideas originales. Esta persona que fue despedida por falta de imaginación llegó a ganar 32 premios Oscar de la Academia. Te estoy hablando de Walt Disney, el creador del ratón Mickey. La historia de Walt Disney es una historia fantástica. Puedes encontrar libros, puedes encontrar videos en YouTube, puedes encontrar todo tipo de material que te hable acerca de la vida de Walt Disney. Fue un gran emprendedor, fue un gran visionario, fue un gran luchador, fue una persona que supo abrirse camino, fue una persona que supo rodearse de las personas correctas, fue uno de los grandes personajes del siglo XX, porque supo llevar sus capacidades innatas hasta su máximo potencial, no te pierdas su biografía. La cuarta biografía es uno de los grandes políticos de la historia, es uno de los grandes estrategas políticos de la historia. Esta persona fue un gran fracaso, falló en los negocios y entró en una crisis nerviosa. A pesar de ser una de las grandes leyendas de la política, antes de triunfar, fracasó en ocho elecciones. Si todavía no sabes de quién te hablo, estoy comentando algunas de las anécdotas biográficas de Abraham Lincoln. La historia de Abraham Lincoln también es fantástica. Es la de alguien que tampoco nació en cuna de oro, es la de alguien que no la tuvo fácil, es la de alguien que pasó por serias dificultades, es la de alguien que estando en la academia militar, mientras sus demás compañeros de academia iban subiendo de rango, a él por el contrario lo iban bajando de rango. Carecía de liderazgo, carecía de lo que se necesitaba para dirigir un pelotón, carecía del liderazgo necesario para subir en la milicia. Afortunadamente, él supo corregir eso y se convirtió en uno de los grandes políticos de la historia de la humanidad. Te invito a leer, te invito a saber los detalles de la biografía de Abraham Lincoln. Ahora voy a hablar de alguien que fue rechazado de su equipo de baloncesto en la preparatoria. Después, esta persona se convirtió por 6 veces campeón de la NBA. También fue 14 veces all-star de la NBA. Y fue nombrado como mejor jugador de la historia de la NBA. Al mismo tiempo es uno de los deportistas más ricos de todos los tiempos. Es un deportista convertido en empresario. Te estoy hablando del gran Michael Jordan. Cuando alguien te quiera decir que eres el mejor en algo, seguramente te dirá lo siguiente. Tú eres el Michael Jordan de esto o de aquello. Michael Jordan es uno de los grandes deportistas de la historia. Es uno de los grandes deportistas de mi generación. Pero tuvo una biografía. Tuvo una vida llena de dificultades. Tuvo una vida llena de obstáculos. Su biografía es llena de cosas que nos pueden enriquecer. De cosas que nos pueden motivar. De cosas que nos pueden empujar a convertirnos en mejores seres humanos. A convertirnos en mejores profesionales. Pero sobre todo, a no hacer caso de los consejos o de lo que dicen los fracasados. La historia de Michael Jordan nos obliga, nos empuja a desarrollar nuestros talentos. Nos empujan a descubrir para qué vinimos a este mundo. Ahora te voy a hablar de uno de los grandes empresarios de la historia. Específicamente del siglo XX. Una persona que inspira. Una persona que comenzó desde abajo. Una persona que era muy pobre. Una persona que no tenía apoyos. Una persona que no tenía a nadie que le sirviese de mentor. Esta persona fracasó dos veces en crear su propia compañía. Pero después, esta persona fue la creadora de 161 patentes. Y fue la que desarrolló la producción en masa. Te estoy hablando del gran Henry Ford. Henry Ford fue alguien que comenzó desde cero. Fue un gran genio de la industria automotriz. Pero que comenzó desde cero. Comenzó trabajando en un taller de vehículos. En un taller de automóviles. Pero cuando descubrió que trabajando en ese taller no podría desarrollar su producto. No podría desarrollar el motor en B. Que era su gran invento. Su gran desarrollo. Cuando descubrió que su empleo era su mayor obstáculo. Para lograr su mayor invento. Su mayor desarrollo. Él renunció a su empleo. Y se fue a muerte por su proyecto. Es una gran inspiración la historia de Henry Ford. Es una gran inspiración porque fue alguien que es muy parecido al 90% de los seres humanos que habitan la faz de la tierra. Nacen pobres. Tienen familias pobres. Crecen en barrios pobres. No tienen apoyos. Comienzan a trabajar desde muy abajo. Comienzan como obreros. Comienzan ganando el salario mínimo. Pero Henry Ford tiene lo que la mayoría de las personas pobres en el mundo carecen. Disciplina. Trabajó duro. Se metió en el fango. Se fue a muerte por sus metas. Y tenía metas. Léete la biografía de Henry Ford. Ahora comentaré una de las grandes historias de Silicon Valley. Estoy hablando de alguien que fue a pedir trabajo a Facebook y fue rechazado. Él y su socio fueron a buscar trabajo a Facebook y fueron rechazados. Cuando fueron rechazados pues o lógicamente ellos estaban en el paro. Ellos estaban en el desempleo. Y fue en ese proceso. Fue en ese trayecto de su vida cuando desarrollaron la compañía de su vida. Fue cuando desarrollaron su gran imperio. Te estoy hablando de uno de los fundadores de WhatsApp. WhatsApp años después fue comprada por Facebook. Facebook los rechazó como empleados. Pero al cabo de unos años el mismo Facebook compró su proyecto por 14 mil millones de dólares. Esta historia es fantástica porque fue genial. Ellos utilizaron su tragedia para apalancarse. Ellos no se quedaron sentados esperando a que las cosas ocurriesen. Ellos simplemente se pusieron manos a la obra. Se pusieron a trabajar en un proyecto propio. Se pusieron a desarrollarlo. Lo pusieron en marcha. Ellos lograron transformar su vida porque lograron transformar el mundo. Lograron transformar el medio que los rodeaba. La historia de los fundadores de WhatsApp es una gran inspiración. Uno de ellos viene de Serbia, un país que estaba en guerra. Como estaba en guerra, sus padres decidieron emigrar hacia los Estados Unidos. Él tuvo que comer en comedores sociales. No tenían para comer. Él tuvo que trabajar en trabajos que la mayoría de nosotros hemos hecho si venimos desde abajo. Si te quieres inspirar, si quieres creer que tú también lo puedes hacer, si quieres creer que tú también puedes transformar tu vida, te invito a leerte. Ya sea en su libro o ya sea a través de videos o ya sea a través de podcast. Te invito a que conozcas la historia que hay detrás de los fundadores de WhatsApp. Es una gran inspiración. Es una historia que te puede llenar de ideas, que te puede llenar de energía y que te puede transformar la mente. A continuación hablemos de uno de los escritores más prolíficos de la historia del cine. Su primera obra fue rechazada por 30 editoriales. Muchas personas se hubieran dado por vencidas a la primera, a la segunda, a la tercera o al cuarto rechazo. Pues bien, a este escritor lo rechazaron en 30 oportunidades. Actualmente tiene más de 30 premios literarios. Y sus libros han sido adaptados en 90 oportunidades al cine. Estoy hablando de Stephen King. Uno de los escritores más prolíficos, uno de los escritores de terror y de suspenso más prolíficos. Stephen King fue rechazado en 30 ocasiones, en 30 oportunidades. La biografía de Stephen King nos enseña que la paciencia, nos enseña que la constancia, nos enseña que ser cabezas duras en muchas ocasiones da resultado. Nos enseña que cuando vamos por nuestros sueños, nunca debemos dar marcha atrás. Nunca debemos desfallecer. Y es por este motivo que recomiendo su biografía. A continuación voy a hablar de alguien que admiro mucho. Ella nació en una familia muy pobre. Fue madre soltera y sin empleo, siendo muy joven. Pero a pesar de todo eso, llegó a convertirse en la presentadora más famosa de tal shows del mundo. Estoy hablando de Oprah Winfrey. Actualmente una de las estrellas de la televisión más famosas del mundo. Pero también una de las más ricas. A pesar de ser una estrella de la televisión, también logró convertirse en una gran empresaria del entretenimiento. Es una gran empresaria, es una gran emprendedora. Y todo lo logró aún en contra de sus propias circunstancias. Todo lo logró a pesar de que todo lo tenía en contra. Ahora hablemos de uno de los grandes fracasos literarios. Uno de los grandes fiascos literarios en sus comienzos. Fue alguien cuya obra fue rechazada al principio por 12 editoriales. Decían que lo que ella escribía seguramente muy poca gente lo compraría. Porque su público objetivo era un público que no compraba libros. Sin embargo, esta escritora logró que su obra llamada Harry Potter fuera una de las obras literarias más vendidas de todos los tiempos. Logró convertir su obra en un gran best seller. Y esta obra está evaluada, Harry Potter, actualmente está evaluada, está valorada en 13 mil millones de dólares. J.K. Rowling fue uno de los grandes fracasos literarios en sus comienzos. Y si tienes la oportunidad de leer su biografía, te encontrarás con una historia fantástica. Te encontrarás con una historia genial. Con una historia llena de obstáculos. Con una historia en la cual el escritor tenía todo en contra para escribir. Escribir no es una de las profesiones más rentables. La mayoría de los escritores nunca llegan a nada. J.K. Rowling tuvo que ir a comedores sociales. Tuvo que vivir de la asistencia social. Tuvo que vivir del subsidio de desempleo. Y todo esto teniendo un bebé de brazos. Pero a pesar de eso, ella luchó por sus sueños. Logró superar sus propias dificultades. Sus dificultades materiales. Y sus propias limitaciones mentales. Logró superarlas y materializar su ambición. Materializar su obra. Y materializar sus talentos. Léete su biografía. Y busca la película que trata de su biografía. La biografía de la creadora de Harry Potter fue nuestra décima biografía. Pero también está la biografía de Marilyn Monroe. Una biografía genial. A Marilyn Monroe le dijeron que ella únicamente serviría para ser secretaria. O también está la biografía de Steven Spielberg. Una persona que estuvo durante seis meses dando vueltas y vueltas por los estudios de grabación. Él se vestía con americana y corbata. El vigilante de la portería creía que él era uno de los ejecutivos de la productora. Pero él lo que hacía era simplemente aparentar que él era alguien para que lo dejaran entrar. Y de esta forma logró conectar con las personas que le dieron su primera oportunidad. Esto fue lo que hizo Steven Spielberg. También está la historia de Vincent Van Gogh. O la historia de Napoleón Bonaparte. Una historia genial. Una historia fantástica. Napoleón Bonaparte fue uno de los grandes hombres que cambiaron la historia. Esta biografía sí que la recomiendo. Esta biografía es genial. Napoleón Bonaparte fue el emperador del imperio francés sin ser francés. Se convirtió en general sin tener las características físicas de un general. Llegó hasta París y se tomó París. Habiendo nacido en un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa. Un pueblo que ni siquiera estaba en Francia. Y un pueblo que ni siquiera estaba en territorio firme o en tierra firme. Él nació en una isla. Napoleón Bonaparte fue un emperador que nació con todo en contra. Te recomiendo su biografía. También está la historia de Thomas Alva Edison. Alguien que llegó a patentar más de 10.000 inventos. Y que por ejemplo en el caso de la primera bombilla eléctrica. Falló con este invento en más de 5.000 oportunidades. Cuando le preguntaron señor Thomas. ¿Cómo hizo para probar y probar y probar en más de 5.000 ocasiones? A pesar de haber fallado en más de 5.000 ocasiones. Él contestó lo siguiente. Yo no he fallado en 5.000 oportunidades. Yo lo único que he logrado es entender 5.000 maneras de no hacerlo. Esta era la actitud de Thomas Alva Edison. Uno de los grandes inventores de la historia. Te invito a leer su biografía. Con esta no puedes fallar. O también la biografía de los fundadores de Google. Dos personas que no pudieron vender su buscador de internet. Absolutamente nadie. Pero que después convirtieron su algoritmo. Después convirtieron su buscador. En el buscador que domina el mercado. En el buscador que domina el internet. Y los convirtió en los dueños de un gran imperio. También podríamos hablar de Milton Hershey. El fundador o el creador de los chocolates Hershey. Los que todos comemos. Pero cuando él tenía 30 años estaba en la ruina. Estaba totalmente en bancarrota. Incluso llegó a aguantar hambre. Había creado tres compañías de chocolates. Y las tres habían quebrado. O la historia de Ludwig van Beethoven. Una persona de quien sus profesores de música llegaron a decir. Que no tenía remedio. Ludwig van Beethoven perdió el oído. Perdió la capacidad de escuchar. Y a pesar de eso creó algunas de las sinfonías más hermosas del mundo. Son muchas las historias. Son muchas las biografías. Son muchas de las personas que han pasado por este mundo. Y que han dejado un recuerdo. Que han dejado un legado. Que han cambiado incluso la historia de la humanidad. Son muchas de las personas que aún en contra de las probabilidades. Que aún en contra de las dificultades. Que superando distintos obstáculos. Llegaron a hacer. Aquello que ellos querían hacer. Aquello para lo cual vinieron a este mundo. Ellos pueden ser nuestros mentores. Ellos pueden ser las personas que nos ofrezcan la inspiración. Estas biografías pueden ser las que nos muestren el camino que nosotros queremos recorrer. Las que nos muestren aquello que nosotros podemos lograr. Las que nos muestren el tipo de persona en la que nosotros nos podemos convertir. Para progresar nosotros necesitamos inspiración o desesperación. No esperes hasta estar desesperado para encontrar para que viniste a este mundo. Para identificar el camino que tienes que recorrer. O para identificar las metas que tienes que lograr. O que quieres lograr. Léete estas biografías. Saca tiempo para leértelas. Podrás acortar el camino hacia tu libertad financiera. Podrás acortar el camino hacia tu éxito. Podrás acortar el camino hacia tus metas. Cuando tú lees este tipo de biografías. Llegas a la conclusión de que tú también lo puedes hacer. Porque dices. Si esta persona. Después de conocer todos los detalles de su vida. Llegas a la conclusión. Si esta persona lo pudo hacer. Yo también lo puedo hacer. Porque yo no soy menos. Yo también lo puedo lograr. También tengo los talentos. También tengo las habilidades. Y también tengo las mismas dificultades. Utiliza estas biografías para apalancarte. Para apalancarte con el poder de tu mente. Estas biografías tienen el poder. De conectarte con mentores de carne y hueso. Tú comenzarás a hacer. Comenzarás a copiar. Muchas de las cosas que estas personas hicieron. Comenzarás a pensar como ellos. Comenzarás a hablar como ellos. Y comenzarás a actuar como ellos. Si lees biografías de grandes políticos. Seguramente tendrás la oportunidad. De convertirte en un gran político. Si lees las biografías de grandes emprendedores. Seguramente tú mismo te convertirás en un gran emprendedor. Si lees las biografías de grandes empresarios. Te convertirás en un gran empresario. O si lees las biografías de grandes líderes. O de grandes oradores. Tú mismo. Muy probablemente te convertirás en un gran líder. O en un gran orador. Date la oportunidad. Léete estas biografías. Cambiarás tu mente. Y cambiando tu mente. Cambiarás tu vida. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!